Nuestra gran cirujana dentista Arianna Hernández, un fuerte aplauso para la doctora Arianna. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos ustedes, es un placer estar aquí compartiendo en este espacio de Activa Tu Salud, gracias por la presentación y pues bueno, esta noche me toca a mí hablarles a ustedes de un tema súper especial y súper importante, que realmente pocos ponemos importancia en ello, pero que sí es muy importante, pues es la carta de presentación. La boca y la sonrisa son la carta de presentación de todos nosotros y es por eso que debemos de ponerle mucha importancia. Para entrar en materia, antes quisiera hablarte acerca de algunos conceptos que son muy importantes para entender lo que viene a continuación. El tema es patologías bucales asociadas al estrés oxidativo y para que entendamos esto vamos a hablar primero de la enfermedad. La enfermedad como un proceso degenerativo y es así bien como conocemos a este proceso de deterioro que va a tardar más de tres meses y obviamente va a empezar a degenerar nuestras células de una manera impresionante y vamos a tener como consecuencia pues un estado de salud comprometido y crónico. Según la OMS, las enfermedades crónico-degenerativas y neurodegenerativas nada más estaban enfocadas a cierto sector de la población que eran los adultos mayores. Hoy en día sabemos que no es así, que ya los jóvenes y los niños están sufriendo de enfermedades y eso es muy importante porque nos refiere al hecho de que estamos nosotros ante una situación del medio ambiente que nos está enfermando, ya no sólo por herencia, sino también por procesos ambientales y por procesos conductuales. Es así entonces como vienen las patologías y esto ya es algo más específico. Este concepto se requiere a cómo se están estudiando o cómo se están comportando estas enfermedades. Patos pues significa estudio de la enfermedad, patología. Entonces esto nosotros podemos hacer referencia a la estructura de toda la enfermedad. Esa es la diferencia entre enfermedad y patología y todo ello viene a raíz de otro concepto muy importante que tú debes de conocer y es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el proceso por el cual existe un deterioro de tus células a través del contacto con el medio ambiente. Es la cantidad de oxígeno que tus células están absorbiendo día con día al comer, al respirar, al dormir, al hablar y todo eso se va acumulando en una serie de moléculas que están libres por todo tu organismo. Las podemos clasificar como estables e inestables. Las inestables son las que generan este tipo de proceso degenerativo como el estrés oxidativo. Si bien es cierto, nuestras células tienen un proceso de deterioro celular. Cuando estas moléculas o estos radicales libres empiezan a sobrepasar en número nuestra capacidad de equilibrio, es entonces cuando viene el estrés oxidativo y cuando viene el daño celular. Estas moléculas están libres por todo nuestro organismo y empiezan a atacar nuestra membrana. Esa membrana de las células está protegida por nuestros antioxidantes. Hay antioxidantes de todo tipo. Los más importantes y los primarios son el glutatión, la catalasa, la superóxido de mutasa, por mencionarte algunos. Entonces cuando estos radicales libres empiezan ese ataque a tus células, pues es donde viene un deterioro celular. Y es entonces cuando nuestro cuerpo empieza a producir mayor cantidad de radicales libres. Normalmente cada segundo nosotros estamos produciendo 300 sextiliones de radicales libres. Es una cantidad exorbitante que ni siquiera consumiendo 80 naranjas diarias, tú podrías contrarrestar esta cantidad. Es por eso que viene la oxidación celular. Entonces empezamos nosotros a sufrir un proceso de oxidación, de inflamación y por ende de envejecimiento prematuro. Es ahí cuando vienen entonces las más de 250 enfermedades crónico-degenerativas que nosotros ya conocemos, cuando existe este desequilibrio. Y cuando tú escuchas el término enfermedad crónico-degenerativa y neurodegenerativa, seguramente lo primero que te viene a la mente es personas con diabetes, con cáncer, con hipertensión, con Parkinson, obesidad, con Alzheimer, con autismo, ahora con COVID, pero pues normalmente no ponemos atención a la salud bucal. Y déjenme decirles que también existen enfermedades crónicas que empiezan en la boca, que empiezan con la salud bucal. Entonces, ¿qué va a suceder en la cavidad oral cuando hay estrés oxidativo? Cuando hay demasiadas moléculas inestables en nuestro organismo. Pues efectivamente va a haber un aumento de especies reactivas al oxígeno. Esto involucra virus, bacterias y hongos. Se produce una pérdida del balance entre los oxidantes y los antioxidantes. Y se van a asociar pues a muchas enfermedades sistémicas que vamos a ir mencionando muchísimo más adelante. Por eso es importante que tú te quedes hasta el final de esta plática, porque te voy a enseñar que existe un método que elimina el estrés oxidativo y mejora tu salud bucal. Entonces, hablando de sistemas antioxidantes, nosotros los podemos dividir en tres grandes grupos. Yo ya te hablé de que existen antioxidantes preventivos o primarios, como el glutatión, la catalasa y la superóxido de mutasa. Hay también antioxidantes que van a secuestrar a esos radicales libres, los eliminan y otros que reparan el daño ocasionado por esos radicales libres. Todo eso está en tu organismo. Tú lo puedes producir. Desafortunadamente, hay una edad, al llegar a los 20 años, estos sistemas antioxidantes frenan su producción. Es ahí cuando existe el desequilibrio. Entonces, ¿qué hacen estos antioxidantes primarios? Vamos a hablar del más poderoso del mundo y el más importante que es el glutatión. El glutatión es todo un sistema de enzimas que contribuyen pues a la mejora de tu salud. Incluyen a la glutatión oxidasa, peroxidasa, reductasa y S-transferasa. Algunas de estas la función principal pues es neutralizar esos radicales libres, reducir las especies reactivas de oxígeno de las que ya hablamos, de los virus, de los hongos, de las bacterias y participan en la defensa del organismo ante numerosas alteraciones. Entonces, tenemos un sistema de defensa antioxidante tan comprometido con la lucha de tu salud que debemos de cuidarlo. Y en el caso de las enfermedades, pues disminuye la capacidad de neutralizar las especies reactivas al oxígeno durante procesos inflamatorios. Por eso es muy importante siempre estar bien alimentado, bien suplementado para que podamos resguardar nuestro sistema de defensa antioxidante. Ahora te pregunto, ¿consideras tú que tu salud bucal es importante? Piénsalo. Yo te voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque según la OMS, la Organización Mundial de la Salud Bucal, va a definir a la salud como el estado óptimo para que tus dientes, tus encías, tu boca y todo el entorno bucofacial estén en buen estado. Si tú empiezas a ver que tienes llagas bucales, que tienes dolor a la apertura y cierre mandibular, empiezas a ver pequeñas alteraciones en tu boca, entonces puedes entender que tu estado de salud bucal ya está comprometido. Y según las estadísticas, pues la Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades orales afectan a casi 3 millones 500 mil personas y eso va en aumento. El tratamiento dental desafortunadamente es elevado, los costos son elevados, pero si ustedes empiezan desde sus primeras etapas, cuando ven una caries inicial o cuando ven algo que está ocurriendo en su boca, en su cavidad bucal, eso les va a dar la oportunidad de no tener un gasto alto, porque mientras más se van acercando a un estado más comprometido en su salud bucal, más van a gastar. En muchos países no existe un sistema de seguro dental como los seguros de gastos médicos, es por ello que los altos costos pues nos impiden llegar al odontólogo y por ello existen muchas enfermedades y muchas patologías por los escasos recursos. Y bueno, déjame decirte que la salud oral es tan importante que se comparten factores de riesgo con otras importantes enfermedades que no son transmisibles, por ejemplo, las enfermedades del corazón, el cáncer de boca, la diabetes, las enfermedades de las encías, hay pérdida de dientes, derrames cerebrales, afecciones pulmonares, en fin, un sinnúmero de enfermedades que pueden estar causadas y originadas por tu cavidad oral. Entonces, es muy importante la salud bucal. ¿Y qué es o cuáles son los mayores problemas en donde se ve afectada nuestra salud oral? Tenemos en primer lugar los alimentos procesados y azucarados. En el mercado existen un millón y un sinfín de productos que contienen altas cantidades de azúcar. Y nosotros contribuimos a que nuestra salud oral se vea comprometida porque siempre estamos consumiendo estos productos. Siempre estamos dando a nuestros hijos y a nuestra familia cantidades de azúcares que no solo están dañando la boca, sino también están dañando el estómago, sistema digestivo y el sistema cerebral. Entonces, mucho cuidado con las bebidas azucaradas y con los alimentos demasiado procesados. ¿Qué otros factores afectan a nuestra salud oral? El flúor en el agua. Hay lugares en donde el agua tiene mucho flúor y aunado a ello, también estamos utilizando muchos productos, mencionando enjuagues o pastas, que contienen adicional flúor. Esto hace que la salud oral se vea afectada y comprometida porque empiezan a salir pequeñas manchas en los dientes. No acudir al dentista es una de las principales causas en donde se ve afectada nuestra salud oral. Por lo regular, nosotros debemos de visitar al odontólogo una vez cada seis meses, es decir, en el año tienes que ir dos veces al dentista, aunque sea para que te revisen. Pero, desafortunadamente, por los escasos recursos, esto para muchas personas suele ser imposible. El consumo de tabaco, el consumo de alcohol y esto pues va deteriorando nuestra salud bucal enormemente. Dentro de las patologías bucales principales que nosotros debemos de conocer o que normalmente conocemos porque las hemos escuchado, uno, en primer lugar, es la caries dental. La caries dental es un proceso degenerativo del esmalte de tu diente y empieza con una pequeña mancha café o negrita y te empiezas a dar cuenta pues rápido y pues es muy conocida, ¿no? Las periodontopatías, que ya es un proceso inflamatorio de las encías, cáncer bucal, manifestaciones bucodentales por diferentes virus, en este caso el virus del VIH, traumatismos bucodentales o golpes, labio paladar hendido y el nóma, que es una enfermedad que se manifiesta mayormente en niños, es una enfermedad gangrenosa. La mayoría de estos padecimientos o de estas patologías es en gran medida tratable pero siempre es importante verlo en sus etapas iniciales. Por eso insisto que es muy importante que nosotros podamos acudir al dentista. Un niño con caries en los dientes primarios o dientes de leche como coloquialmente se le conocen pues tienen el riesgo de padecerla en los dientes definitivos porque el foco de infección se va a extender muchísimo más allá del diente. Entonces, ojo, si tú tienes niños pequeños en casa y tienes dientes primarios aún que están con caries, no lo dejes pasar, no porque esos dientes sean deciduos o se vayan a caer, quiere decir que los que vienen no van a venir mal o que no existen bacterias en boca. Existen demasiadas bacterias en boca con esas solas caries y no por el hecho de que se vayan a caer pues quiere decir que no vas a prestar atención. ¿Por qué? Porque existe un proceso de deterioro en la caries dental en donde llega ya a ser muy molesto, muy doloroso y empieza a ver una acumulación de bacterias impresionante que va a determinar el estado de tu salud bucal. Entonces tienes que tratar este trastorno desde sus primeras etapas. Y existen muchas manifestaciones orales, orales en algunas patologías causadas por virus. Nosotros ya hablábamos que el exceso de oxígeno en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, pues provoca este tipo de enfermedades y están asociadas a muchos virus y hongos. Entonces hay muchas manifestaciones orales que incluyen este tipo de infecciones. Y vamos a mencionar algunas de ellas. Traté de poner imágenes no muy sensibles, pero esto es una realidad. Clínicamente se ven mucho peor las personas que llegan a consulta. Esto es solo una probadita de lo que yo he podido ver muchas ocasiones y muchos de los colegas también que pueden estar viendo esta presentación y no me van a dejar mentir. La gingivitis. La gingivitis es un proceso inicial de la inflamación de las encías, en donde va a cursar por un proceso de inflamación. Las encías se empiezan a poner de color rosa, no tienen textura, eso quiere decir que ya están inflamadas, empieza a haber sangrado. Cuando empiezas tú a cepillarte y notas un sangrado, ya tienes un problema dental. Las encías no deben de sangrar, a menos que tú te provoques, obviamente ese sangrado con el mal cepillado. Si tú dejas pasar este proceso de gingivitis, de la inflamación de tus encías, vas a llegar a un proceso muchísimo más grave de inflamación crónica, que es la periodontitis. Y la periodontitis ya involucra los tejidos del diente. Es ahí donde empezamos a perder el soporte de los dientes, empiezan a ver las raíces y los dientes empiezan a tener movilidad. Empieza a haber también espacio para que se empiece a acumular el sarro. Y el sarro es otra condición que va a determinar una salud bucal comprometida, porque es el aumento de todas estas sales minerales por la alimentación, por la mala higiene, por la saliva, que se van acumulando en tus dientes y se hacen unas placas gruesas que después sólo el odontólogo puede quitar. En etapas iniciales se llama placa bacteriana, que es una telita blanca o una especie de algodoncito que se forma en los dientes, inclusive después de cada comida. Por eso siempre es importante que te cepille los dientes después de cada comida, porque se forma esta placa bacteriana. Si esto no se remueve, pues se vuelve un sarro y empiezan a ver más problemas. La halitosis, que es un problema realmente que casi todos hemos sufrido y que tenemos algún conocido que tiene este mal olor bucal. Y mucha gente pues se retira. Ahorita, gracias a Dios por el cubrebocas, no lo sentimos tanto, ¿verdad? Pero pues hay muchas personas que tienen mala higiene, que tienen caries, que tienen una cantidad enorme de bacterias, que están también comprometidos su estado sistémico, no sólo de la boca, sino también hay personas que sufren de problemas de hígado, de riñón y de sistema digestivo. Y eso puede comprometer el hecho de que puedan tener este padecimiento, que es la halitosis o el mal aliento. Así que siempre es importante una revisión bucal integral y también visitar al médico. Las llagas y las aftas. Bueno, estas vienen por algún traumatismo, un golpe, o bien por un descenso o un cambio de pH en el organismo. La menstruación, la baja del sistema inmunológico, causa este tipo de problemas o algún golpe. La candidiasis, que es una enfermedad, un padecimiento causado por una bacteria, la cándida albicans, que es una enfermedad, pues obviamente de transmisión sexual, y se ve en la boca. Todos estos padecimientos sistémicos y no, se ven en la boca. Existen muchas manifestaciones bucales y la herpes también es una de ellas. Está ocasionado por el virus de la herpes simplex y ya está en tu organismo. Hay tratamientos, hay antivirales, hay retrovirales que te pueden servir para eliminar las manifestaciones, pero una vez entrado el virus en tu cuerpo, vas a seguir reincidiendo y vas a tener estas manifestaciones. Tenemos también otras patologías que se ven en boca, que ustedes al momento, bueno, nosotros más bien, al momento de verlo clínicamente y que llegan estas personas al consultorio, pues evidentemente nos damos cuenta de que no es un proceso nada más de boca, sino que es un proceso a nivel general, a nivel sistémico, como el cáncer oral, el BPH, que igual es el virus del papiloma humano, también se presenta en boca, es un virus por transmisión sexual, la quelitis, que es una pequeña, una pequeña llaguita acá, que se hace en las comisuras, el cáncer de labios producido por el tabaquismo, enfermedad mano, pie y boca del virus coxaque, que se da mucho en los niños pequeños, la mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso, que también es causada por un virus. Entonces, todas estas patologías se ven clínicamente así, en boca podemos identificar qué es lo que está pasando con el paciente. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿son transmisibles todas estas enfermedades? Pues sí, algunas sí, y el vehículo más importante es la saliva. ¿Cuáles son las enfermedades o patologías transmisibles? La caries, la gingivitis, la periodontitis, la mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso. Entonces, si ustedes comparten cepillos, si comparten cubiertos, si comparten vasos y están enfermos, pues ya están enfermos todos. Eso no se debe hacer, no se debe compartir cepillos, no es de que ya se me olvidó mi cepillo, pues vas y compras otro. Si te enfermas, tiras el cepillo que utilizaste durante tu enfermedad y utilizas uno nuevo, porque la cantidad de bacterias que se quedan ahí es impresionante. Los cepillos no se deben de dejar al aire libre, deben de tener una tapita que pueda estar aislados, porque también los insectos, las cucarachas y las lagartijas, les gusta mucho el sabor a la pasta dental. Entonces, por las noches seguramente tu cepillo dental está cubierto por algunos de estos bichos. Entonces, yo te invito a que si ya tienes más de tres meses con ese cepillo del cual ya te enamoraste, bye, tíralo. Además, hay muchas mamás, yo he visto también que se les cae el chupón a los niños y ¿qué es lo primero que hacen? Lo levantan, lo chupan y se lo dan al niño. ¿Por qué? Porque es su saliva y es su mamá. Eso tampoco se hace, porque estamos haciendo que el niño se enferme. Enfermedades como artritis reumatoide, la mononuclesis infecciosa, todas estas enfermedades se pueden transmitir. Entonces, tengan muchísimo cuidado. No soplar la comida de los hijos ni soplar el alimento de nadie. Es más, en estas fechas ya por la enfermedad respiratoria no podemos soplar ni las velitas del pastel. Entonces, no es bueno estar soplando la comida de otra persona. Y lo más importante que ustedes deben saber al conocer a un chico o a una chica es que lo primero en lo que se deben de fijar es si tiene caries o no, porque son transmisibles. Entonces, esta situación, la boca puede llevarnos a diferentes enfermedades de afectación sistémica por muchas causas. Puede ser una causa infecciosa, puede ser una causa metastásica, o sea, que viaje o el torrente sanguíneo, puede ser una causa inflamatoria. Entonces, no sabemos. Por eso siempre es muy importante acudir al odontólogo a que te cheque. ¿Y cuál es la relación con las enfermedades sistémicas? Pues fíjense ustedes que hay muchos artículos en donde están las investigaciones y estudian a muchas madres con enfermedad periodontal. Ustedes ya vieron una imagen de cómo se ve una enfermedad periodontal. Bueno, esos estudios nos dicen o se refieren a que existen nacimientos prematuros por esa causa. Hay desórdenes alimenticios también. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un padecimiento bucal? No podemos abrir la boca, pues dejamos de comer. No nos apetece comer absolutamente nada. La masticación se ve comprometida y empiezan a existir problemas de colitis, de gastritis, de inflamación en el estómago, empieza a haber anorexia también por este tipo de situaciones. Cuando hay aparatología en la boca por ausencia de los dientes y existe una fractura también, pueden ocasionarse muchos rozamientos y que estamos nosotros con esa curiosidad o ese pendiente de la lengua y estar tocando donde se fracturó el diente, pueden aparecer cáncer orales por esa misma situación. Entonces, es muy importante que si tú ves que tus dientes se han fracturado, que si tienes una prótesis en mal estado, puedas acudir también al odontólogo. Hay otro estudio también que nos muestra la relevancia o la importancia que tiene la gingivitis, que es la inflamación de las encías, con los padecimientos de Alzheimer. Entonces, te imaginas qué importante es esta relación de boca con todas las enfermedades sistémicas. Además, las bacterias viajan, no solo se quedan en boca, viajan por el torrente sanguíneo y esto puede afectar a muchas personas, bueno, más bien a todos nosotros. Imagínate tener una boca así, con sarro, con caries, con inflamación, con enrojecimiento, con sangrado. Todas estas bacterias van a viajar por tu torrente sanguíneo y van a hacer que tengas un mayor riesgo de aparición de enfermedades o empeorar una enfermedad. En este caso, puedes tener infartos, puedes perjudicar más aún si eres diabético, las piezas se caen y las bacterias, como son capaces de viajar al torrente sanguíneo, pues pueden provocar inflamación, trombos, sangrado y eso tapa también las arterias y eso produce los infartos. Cuando viaja más allá, se mete al torrente sanguíneo, puede llegar al corazón, empiezan a existir problemas como la endocarditis bacteriana causada por el streptococcus gordoni, que es una bacteria que está habitualmente en la boca y contribuye o está en la placa bacteriana. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la placa bacteriana? Entonces, ahí está esa bacteria. Tú decides si quieres lavarte o cepillarte los dientes tres veces al día. Tenemos otro padecimiento, la angina de Ludwig, que es una infección bacteriana que también viaja por el torrente sanguíneo. Va a comprometer el piso de la boca, debajo de la lengua, empieza a haber una inflamación tan grande y esta se presenta después de una infección de las raíces de los dientes y también se va a provocar por una mala extracción. No los estoy espantando, si tienes muelas todavía del juicio o terceros molares, es muy importante que cheques bien que vayas con un especialista, en este caso con un cirujano maxilofacial, porque a lo mejor todos tenemos esta precaución de poder quitarte o extraerte un diente, pero para eso existen las especialidades. Entonces, es muy importante que tú vayas con la persona correcta para que pueda hacer este procedimiento. No vayan con cualquier persona porque después suceden cosas que salen mucho más caro y comprometen nuestra salud y nuestra vida. Entonces, esto se va a presentar como un absceso dental. Aquí abajo, la respiración se va a comprometer, hay que entubar, hay que drenar y bueno, es una situación de verdad muy comprometedora. Por eso es que hay que checarse absolutamente todo. Cuando ustedes vayan al dentista, chequen que les vea la encía, la mucosa, el labio, el vestíbulo, el paladar, la lengua, las amígdalas, absolutamente todo de ustedes y de toda su familia. ¿Por qué? Porque así vamos a descartar muchas enfermedades sistémicas que pueden venir asociadas a la presencia de algo que ya esté en boca, sistema inmunológico, alguna lesión, es decir, cualquier cosa. Y ustedes díganme entonces, si es bien importante la salud oral. ¿Verdad que sí? Y la sonrisa, la sonrisa muchísimo más porque qué feos nos vemos sin dientes. Entonces, ustedes no duden en visitar a su dentista porque una sonrisa sin dientes pues se ve así. Imagínense estos grandes actores, ¿no? Sin dientes. Entonces, ¿cuál es la relación de las enfermedades bucodentales y el estrés oxidativo? Pues que estas enfermedades, cuando hay un exceso de moléculas inestables que están exigiendo mucho más oxígeno, pues pueden presentarse enfermedades que afectan a la cavidad oral porque se ha encontrado pues esta misma presencia de moléculas oxidantes en la mayoría de pacientes que están enfermos comparado con personas que están sanas. Y en internet ustedes pueden buscar muchos artículos científicos. Yo me he metido a buscar artículos científicos y he encontrado que existe una compilación de más de 12.900 resultados que muestran que el estrés oxidativo es una condicionante para que se presenten muchas de las enfermedades o patologías bucales que ya hemos estado viendo y cualquier situación, anomalía en la cavidad oral. Vean ustedes, estrés oxidativo en las enfermedades bucales, es revisión de un material de literatura, estrés oxidativo y su relación con la caries dental, influencia del estrés oxidativo en la enfermedad periodontal. Entonces, hay mucha literatura, hay muchas cosas que nos van a ayudar a entender cómo la salud bucal tiene mucha relación con el estrés oxidativo. ¿Existe algún método que elimine el estrés oxidativo y mejore nuestra salud bucal? ¿Se acuerdan que hablábamos de ello? Sí, sí existe. Y para ello, Actives tiene para nosotros una tecnología epigenética y regenerativa que va a ayudarnos a contrarrestar esas moléculas inestables, esos radicales libres y los va a eliminar para que nuestro estrés oxidativo se reduzca muchísimo, más de un 40% en todo nuestro sistema y en la cavidad oral. Tenemos este fabuloso regenerador que se llama Genomex, que nos ayuda a eliminar el estrés oxidativo Optimen. Lo estamos utilizando, o al menos yo de manera personal lo estoy utilizando en el consultorio, para procesos inflamatorios crónicos y para procesos de extracciones, e implantes dentales también. Link me está ayudando mucho para regenerar toda la microbiota de los pacientes que vienen totalmente destrozados con el sistema digestivo destrozado por la cantidad de antibióticos, analgésicos y demás. Entonces, es una línea de suplementos basados en epigenética, que es el nuevo estudio de la genética y de la regeneración celular. ¿Cuáles son los resultados de esta tecnología aplicada en la consulta dental? Bueno, ¿qué es lo que yo he visto? Disminución de la movilidad dental. Eso es impresionante. Todo esto, déjenme decirles que ha sido un proceso de construcción y de, obviamente, de protocolos y de seguimientos de los pacientes. No de la noche a la mañana pasa esto. Entonces, hay disminución de la movilidad dental en pacientes con enfermedad periodontal. Disminuye el trismus, que es el dolor al cierre y apertura de la boca. Reducción de la inflamación gingival. Ayuda a la pronta recuperación en cirugías de terceros molares e implantes dentales. Esto es increíble porque normalmente nosotros lo que mandamos, o los médicos también en general, lo que mandan son antibióticos antiinflamatorios. Bueno, los antibióticos no los vamos a sustituir, pero los antiinflamatorios y los analgésicos podemos hacer que las personas que no toleran esta situación puedan tener una respuesta favorable con algo totalmente natural. Y, además, contribuye a que nuestro sistema antioxidante vuelva a prenderse de manera natural y empecemos a producir los antioxidantes primarios que yo te mencioné, glutatión, catalasa y superóxido de smutasa. Optimen es un escudo celular que te va a ayudar, es el apagafuegos. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a ayudar muchísimo para los dolores de muelas. Si tú has tenido un dolor de muelas, sabrás que es lo más horrible que te pueda pasar en este mundo. Algunas personas lo definen como es, o mujeres, que es mucho más doloroso que un parto, ¿no? Entonces, esto lo utilizamos en consulta previo a una extracción o a una sesión de implantes y después del tratamiento. Así lo he utilizado yo en la consulta. También tengo aquí preparados dos testimonios. El primero, no logro escucharse muy bien, pero se los voy a compartir. Es de una de nuestras distribuidoras en Houston. Su marido estuvo utilizando una prótesis dental y, bueno, tuvo reabsorción ósea y no le podían hacer un tratamiento. Él lo que necesitaba era una regeneración ósea, pues, a través de algo que no es natural, ¿no? Un implante de una malla de hueso, ¿no? Entonces, esto no se lo podían hacer, pues, porque obviamente ya había perdido él parte del hueso y tenían que hacer una cirugía y era muy comprometedor. Entonces, lo que ella hizo fue utilizar en su marido, pues, la trifecta, lo que yo ya les enseñé, durante seis a siete meses. Cuando ellos regresan al consultorio dental, lo que observa el médico es que efectivamente había visto una regeneración ósea a partir del tiempo que dejó de verlo hasta los seis meses. Esto fue algo de verdad impresionante, porque para que se regenere un hueso a nivel bucal y a nivel general es de verdad que muy complicado, ¿no? Y necesita cirugía. Otro de los testimonios que encontré fue uno de los distribuidores en Estados Unidos. Está en inglés, pero nada más quiero que vean la imagen por ahí a ver si se escucha. Este distribuidor fue a consulta y también temía una, su estado de salud estaba comprometido, había perdido hueso, se le iban a caer los dientes, se los iban a quitar, le iban a poner una prótesis. Pero entonces llega otra vez al odontólogo y cuál fue su sorpresa, que en los rayos X el doctor vio que ya había habido una regeneración ósea. Esto fue el 17 de septiembre del 2019. Los doctores, los médicos estaban impresionados y hasta estaban tomando fotos de la radiografía para que ellos pudieran constatar los resultados que habían obtenido, ¿no? Un antes y un después. Entonces, sin duda alguna, esta tecnología es maravillosa, es única. Que la pruebes y que seas parte de la compañía, que seas parte de Actifs, que puedas probar esta tecnología. Muchísimas gracias. No te olvides sonreír el día de hoy porque mañana te puede faltar un diente. Muchísimas gracias.